El presidente de la Junta de Vecinos del sector San Martín, Víctor María, hace llamado a la Policía Nacional a que aumente los patrullajes en esa zona debido al incremento delincuencial. En el sector San Martín, tú sabes que tiempo atrás estaba tranquilo, no había delincuencia, nada de eso, pero ahora últimamente nosotros queremos hacerle un llamado al general para que tome carta en el asunto, porque en este sector, especialmente en la calle 6, aquí están atracando demasiado, así que nosotros le pedimos al general que tome carta en el asunto. Mi nombre es Víctor María Ivian, presidente de la Junta de Vecinos de San Martín, así que un llamado al general para que él multiplique los agentes por este sector, ya que hay demasiada delincuencia.